Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy el lunes 5 de agosto de 2024. Estoy aquí con Leo. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Saludos a todos y tenemos mucha información arrancando la semana. Así es. Tres noticias vamos al día de hoy de última hora. La primera es que el presidente denuncia extorsión a Rocío Nale y les vamos a decir de qué televisora se trata porque el presidente se reservó a desdar esta nota. También hoy Ciro Gómez Leiva ataca como debía de ser a López Obrador por esta crisis japonesa que le está empezando el peso pero ya tiktokers españoles han salido en defensa del presidente. No, no es broma. Y también hoy la gobernadora panista Maru Campos llegó a pedirle disculpas, perdón, a Claudia Shambaón después de que en la campaña esta personaje maru atacó muy fuerte a Claudia. En fin, Leo, está muy interesante la noticia. Tanta información sobre todo lo que dice el presidente de la televisora chantajista. Así es, sí es que hace unos, hoy en la mañana el presidente, recordó que el fin de semana se inauguró, bueno, no se inauguró, ya arrancó Dos Bocas a su máxima capacidad. Tiene un luz verde ya a la refinación. Sí, el visión así. On. Bien. Bueno, pues hoy Obrador, hablando sobre este tema, recordó como quien realmente dirigió la construcción de Dos Bocas fue Rocío Nale, más que Octavio Romero. Ella es, la verdad es que la responsable de esta obra. Y revela cómo ella fue parte de un gran ataque de medios y también hoy revela una extorsión multimillonaria. Vamos a escuchar el presidente. Ya no voy a mencionar la televisora, pero se le lanzaron, es que ayer estuve en Veracruz y me contó Rocío Nale de cómo fueron a extorsionarla. Creo que le pedían una televisora 200 millones de pesos. ¿Cuál televisora, presidente? No. Hagan ustedes la administración. Pero 200 millones, porque supuestamente tenían, ah, pues, de Dos Bocas, tenían información de corrupción, como ella había estado, de directora, que por cierto lo hizo muy bien, encargada de la obra de Dos Bocas, gracias a ella se avanzó, entonces, este, supuestas facturas, ¿no?, donde demostraban que había, este, permitido la corrupción. 200 millones de pesos una televisora que resistió a Obrador, pero la verdad es que no es tampoco tan difícil de señalar, fue Televisa. ¿Te acuerdas, Leo? Sí, sí, claro, le dieron con todo y vinieron a hacer reportajes de supuestas contaminaciones y ambientalistas y estudios y un show. Pero lo que dice el presidente es importante y grave, sobre todo, porque dice que básicamente la chantajearon diciendo ¡Tenemos! ¡Tenemos documentos! ¡Tenemos pruebas del fraude y corrupción! Pero al final de cuentas es como todos los reportajes, ¿no? Tienen la escuela de Loret, pues, finalmente, pero fueron muchos inventos, la refinería ahí está, ya el sábado se puso en funciones y no vimos cuál tal corrupción que ellos decían y con el que amenazaron a Rocío Nale, hoy gobernador electa de Veracruz. Y bueno, rápidamente vamos a recordar, este, como Obrador en campaña, finalmente había comentado que fue Televisa. Muy respetuosa le mando a decir a Emilio Azcárraga que revisen eso y que si tienen pruebas de corrupción que las presenten ante la autoridad competente pero que no calumnen así de claro. Muy bien, presidente. Y es que, sí calienta, este, como que, este, viene el de New York Times, la señora del New York Times. Te doy 24 horas para que me contestes. Bueno, está hablando también de otros, pero bueno, ahí está el tema de Televisa, que efectivamente, bueno, aunque él, en aquel momento, Leo, hablaba de que, bueno, que dejen de calumnear, y si no tienen pruebas que las presenten, la revelación de hoy fue que extorsionó a Rocío Nale por 200 millones de pesos. Durante la pasada campaña, o sea, que lo más reciente era ahora, en la campaña, que le dijeron, tenemos pruebas, páganos 200 millones porque tú eres candidata, si no, te golpeamos más. Y te golpeamos y vas a perder la elección a la gobernadora. No, la golpearon, no perdió, ganó por alto margen en Veracruz, y la señora Rocío Nale será gobernadora de Veracruz. Esto revela algo, Leo, la verdad es que siempre las televisoras... Ya no tienen el poder, Nacho. Sí, pero antes sí hacían esto, antes sí extorsionaron. Mira, si no me pagas esto, entonces te vas a hacer una campaña y vas a perder. Y había un miedo, ¿por qué? Porque no estaban las redes tan fuertes. Claro. Y tenían cierta credibilidad. Y el político tenía que pagar, el gobernador en turno, el alcalde, pues ni modo, sacar el dinero de los recursos de programas sociales para pagar la Televisa. Sí, pero ahorita, al contrario, quedó claro que Televisa ya no define elecciones. Que al contrario, es un efecto contraproducente para ellos, incluso el impulso a Rocío Nale. Y también, dinero de tirar a la basura. ¿Sabes quién pagó mucho dinero para calumnear a Rocío Nale? No solo en Televisa, sino en Fórmula. Yunes. Sí, claro, claro. Millones de pesos, pero decenas de millones de pesos pagó. Creo que hasta allá hay audios, ¿no? Sí, sí, hay un audio de, creo que de radio, donde justamente Yunes estaba financiando a Latinos para poder pagar, para poder golpear a Rocío. Y al final, ¿qué pasó? El resultado es que 90 no ganó. Incluso ahorita tiene ambos. Bueno, Pepe Yunes, pero sí sus primos. Miguel Ángel Yunes Márquez y el otro, ¿cómo se llama? El otro hijo de Miguel Ángel Yunes Márquez. Este, que está demandado, ¿no? Los dos. Que va a ser senador. Los dos, sí, Miguel Ángel Yunes Márquez, que va a ser senador electo. El otro va a ser diputado federal electo o local electo. Bueno, los dos están demandados. Bueno, al final de cuentas, Televisa ya no tiene la fuerza en noticieros. No lo tiene, ya no tiene periodistas que de una u otra forma tendrían un peso y darnos que realmente sean el chantaje. Mira, yo te puedo decir, ahorita, ahorita, lo fuerte de Televisa, lo único fuerte que tiene Televisa es la casa de los famosos. Bueno, así Sergio Mayer, en toda su diputación, federal. La casa de los famosos. Sí, la casa de los famosos. Entonces, lo único que tiene Televisa en estos momentos es la casa de los famosos y está a punto de tronar porque no tiene el rating que tuvo la primera. Así de ser. Sí, eso es algo normal. Bueno, fíjate que también, como debía de ser, hay otro medio igual, con poca creabilidad, Radio Fórmula, considero Gómez Leiva. Hoy, el superpeso, pues, tiene un día difícil, no por el México, sino por el tema internacional. Por el llamado lunes negro, empezando por Japón, ahorita en Wall Street, bueno, el superpeso también bajó de 20 a 19.50, pero está por ahí. Entonces, dice ya, de una manera muy mezquina, Ciro Gómez Leiva, Oye, pero si Obrador, ¿qué presume? Si va a entregar el dólar, ¿no? O el peso al mismo precio que lo recibió. Ignorando todos los seis años en donde hubo una apreciación. Y no eran los mismos que decían en su programa de la noche, que lo iba a dejar a 26 hasta 30 pesos. Sí. Pero bueno, vamos a escucharlo. Sí. Sigue estando por debajo de donde se encontraba al inicio este gobierno, que era 30 de noviembre, 1 de diciembre, digamos, entre 20 pesos con 20 centavos, 20 pesos 30 centavos. Esa fue la cotización que registró el dólar interbancario. Entonces, eso no hay que olvidarlo, porque ahora es muy fácil decir, hace dos meses antes de la selección, 16 pesos, 16.30. Era anormal. Absolutamente. Y lo decían los analistas, pero en una comparación de dónde estábamos hace seis años, estábamos exactamente donde estamos hoy. Sí. Y eso, perdón, eso no puede ser una mala noticia. No puede ser una mala noticia. El tipo de cambio está el presidente López Obrador, a menos de que ocurra algo realmente grave, casi trágico en los próximos 50 días. El presidente López Obrador va a dejar el dólar, más o menos, donde lo encontró. Yo lo recibió. Quizá algunos centavos arriba, quizá algunos centavos abajo. Comentario de doble sentido. Claro, sí, pero al final, mira, es que ignora muchas cosas. O sea, sí, pero, a ver, hay 220 mil millones de dólares de reserva. También, evidentemente, hubo más generación de riqueza en todo este tiempo, mayores aumentos de salarios, no solo mínimos, sino en general. Y es que nos dice semanas, no, no, lleva dos años o más el peso abajo, muy abajo. O sea, no es que hace un mes estuviera abajo y ahorita está de arriba, no. El peso lleva más de dos años abajo, mucho más. Sí, y ahorita está enfrentando el, mira, antes de esto, del peor día mundial financiero fue el COVID. En particular, un día cuando los precios del petróleo cayeron a nivel negativo. Ese fue el peor día. Y antes de esto, fue la crisis financiera del 2008, la de la famosa crisis inmobiliar de Estados Unidos. Sí, de ese nivel es lo que se está pensando ahorita. Y está resistiendo muy bien. Y después del COVID, acuérdate que vino este problema bancario de Estados Unidos. Después del COVID estuvo el pedo grandísimo de los que tronaron bancos en Estados Unidos y decían que nos iba a pegar durísimo. Y la verdad es que supo resistir el peso. Eso aguantó la crisis bancaria después del COVID en Estados Unidos. Sí, y ahorita está resistiendo muy bien. Por cierto, y aparte, ¿y para qué es como las cosas también están cambiando? Mira, este es un tiktoker español que habla sobre los presidentes más populares del planeta. Y bueno, eso es lo que dice de Obrador. Los tres líderes más populares del mundo. Número 3. Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO. AMLO es el presidente de México desde diciembre de 2018. Con una tasa de aprobación del 59%. Cuenta con un amplio apoyo de la población mexicana. Su programa político se centra en la lucha contra la corrupción, la reducción de las desigualdades y la mejora de los servicios sociales. Según una encuesta realizada en 2021, incluso alcanzó picos de popularidad del 62%. Número 2. Alain Berset. Alain Berset es el presidente de la Confederación Suiza. Un puesto que ocupa en el marco del sistema de rotación del... Esto es viejo, porque ahorita Obrador es el segundo lugar. Obviamente están utilizando la encuesta de Morning Consult. ¿No? Y ya se ve el segundo lugar. Y bueno, el primero es claro, Narendra Modi. Pero bueno, es interesante. Ella lo demás es X. Que es un tiktoker español. Que está haciendo precisamente videos sobre los presidentes más populares del planeta. Los líderes más influyentes, más populares. Y sobre todo, déjate los más populares. Con un mayor incremento en la aceptación de sus gobernados. Que eso es importante. No solo que seas popular, sino que tengas la aceptación de la gente que gobierna. Casi... Y hoy Obrador está... Casi... Ocho de cada diez mexicanos aprueban el gobierno de Andrés Madra. Y bueno, también aparece el día de hoy, le voy a sorpresar a Marú Campos con Claudio Sheinbaum. Es que hoy se está reuniendo a Claudio Sheinbaum con el gobernador. Pero no sé si llega esta panista, muy ultraderechista, muy conservadora. Pero bueno, es interesante lo que dice. Vamos a escucharla. Buenos días. Buenos días. Así que las expectativas de la reunión de hoy. Bueno, pues primero que nada, muy agradecida por la líder, la presidenta electa, la doctora de Chihuacuardo, por permitirnos venir a plantearle proyectos que tenemos pensados en estos estados que son de gran relevancia y infraestructura. ¿Y qué planes tienen para estos estados, por ejemplo? Bueno, pues son planes de infraestructura con la gran frontera que tenemos de más de 3 mil kilómetros, es importante poderle asegurar a los chihuahuenses primero y en segundo lugar a los inversionistas las condiciones para poder invertir de forma eficaz eficiente, la energía, el agua, las carreteras. Eso es lo que hay. ¿Alguno en especial que usted considere plantearle y que podría acompañar a otros estados vecinos? Por ejemplo, la carretera de Guaymán-Chihuahua. Sí, por supuesto, la carretera de Guaymán-Chihuahua o la carretera de Cerocapi. ¿Pregunta? Sí, también. ¿Ve a salir al parque? Con estas dos carreteras vamos de la mano con el gobierno de Sinaloa y con el gobierno de Sinaloa. ¿Perdón? ¿Hay un cambio de actitud? No hay un cambio de actitud. ¿Una servidora tiene un gran respeto por la investidora presidencial? No ha habido nunca un mal manejo por parte de una servidora de una expresión en contra del presidente de la República o de la presidenta. ¿Este respeto es el que se cura? Lo repito. Y desgraciadamente fueron personas que se mataron en medio a hablar mal de una servidora y se pararon de la divergencia. Se ríe. ¿Anteriormente había hecho una recomendación a la doctora sobre Javier Corral? ¿Se la va a repetir a la doctora ahorita? Yo creo que no es el tema. Yo creo que Corral no está en nuestras agendas. Gracias. Este es el tema interesante. Recuerdo que Javier Corral es parte del equipo cercano a Claudio. No está en la garganta ahorita, pero sí está ahí, ¿no? Y bueno, hay que acordar que esta Marú Campos liberó a este César Duarte de una manera bastante burda. Y bueno, tiene un pleitazo con Javier Corral, en fin. Y ahí aparece. Aparece porque llega a arrollar, dobladita, pues, ¿no? Y una pregunta nada más, si no me equivoco. Ella fue una de las gobernadoras que se negó, entiendo, si me equivoco, corrígeme, a la entrega de libros de texto gratuito. Ah, claro. Y no golpeó al presidente. Claro. Y no habló peces del presidente. Y dice ella que no. ¿Qué cree que se nos olvida? 70 millones de pesos pagó en estas fotocopias que aparecían en libros. Imagínate. Dice ella, no hablas mal, pero no aceptaste los libros de texto gratuito y afectaste a muchísima gente y gastaste 70 millones de pesos en unas copias que al final, pues, no funcionaron. No, claro. Y fue un gran desvío de recursos. Digo, es que esta es de las más conservadoras, así, nefasta. Aparte, tipo Felipe Calderón, es bien briaga. O sea, no es una formación. Sí, sí apareció también un video. Y también dice ella. Ah, bueno, lo clásico. Es que no fui yo. Fueron otras personas que se metieron en el medio. Y amarraron navajas. Ajá, sí, sí, sí. Sí, y bueno, entonces, ahí al fin acabamos. Llega 11 Mario Campos. Y bueno, pues, con un aclaro de Sheinbaum que, bueno, tiene que recibirla, claro, pero no creo que vaya a ser muy cordial, por así decirlo. Y ahí vamos a ver qué hace Javier Corral, porque evidentemente hay un compromiso fuerte entre Claudia y Javier Corral. Así es. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.